Teresa Rivera, ministra para la Transición Ecológica de España, ha dejado claro al gobierno francés que el tema del gas y sus conexiones no es un asunto estrictamente bilateral. Esto lo ha dicho en una rueda de prensa durante su visita a la estación de compresión de Irún, donde ha informado de que uno de los gasoductos que conecta Francia y España ha incrementado su capacidad y de que no destierra la creación del gasoducto Midkat. Yo creo que es prematuro dar por enterrado nada. Estamos hablando de un corredor de hidrógeno. Es obvio que la intención, lo que nosotros creemos que es más razonable es maximizar el aprovechamiento de las infraestructuras que existen, por ejemplo, de este gasoducto, de esta capacidad de interconexión a través de una tubería que ya existe. Actualmente existen dos gasoductos entre Francia y España y la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania ha incentivado la idea de crear una tercera interconexión. Este es un proyecto al que se opone Francia, que argumenta que los dos gasoductos existentes están infrautilizados, ya que los flujos van principalmente hacia España.